Música Que eso que tu tienes Tu sígueme fruta Que eso que tu tienes Tu sígueme fruta Porque tu me haces Coger tanta lucha Porque tu me haces Coger tanta lucha Y no, no, no Nunca tu vas a comprender Que si eso no puede ser Así no puedes seguir Mira a ver que vamos a hacer Busquemos la solución Que no podamos entender Busquemos la solución Que no podamos entender Vaya, sí, para mí Vaya, para acá Vaya, sí, sí Vaya, para acá Vaya, para acá Vaya, para acá Como podemos vivir No podemos ser felices Tratémoslo de arreglar No nos dejemos así Así no llegamos a nada Vamos a ver que pasa aquí Que si no llegamos a nada Vamos a ver que pasa aquí Vaya, sí, para mí Vaya, para acá 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 Yo nací con esa vaina Tanto que te quiero Tanto que me gusta Tanto que te quiero Tanto que me gusta Pero como quiera Tú sigues de bruta Pero como quiera Tú sigues de bruta Y no, no, no Nunca tú vas a encontrar Quien te quiera como yo Tú sabes que yo contigo Soy sin piedra el corazón Mami, no sigamos así Sabes que yo estoy pa' ti Mami, no sigamos así Sabes que yo estoy pa' ti Vaya, sí, mami Vaya, para acá 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 Yo lo sé que tú no puedes Olvidarte así de mí Ya no más complicaciones Ya paremos de sufrir Porque no podemos estar Tú sin mi ni yo sin ti Porque no podemos estar Tú sin mi ni yo sin ti Vaya, sí, mami Vaya, para acá 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 Y ahora te he dicho Esa mujer está Ay Yo no sé que tú no puedes Olvídate así de mí Ya no es más complicación Ya paremos de sufrir Porque no podemos estar Tú sin mí ni yo sin ti Porque no podemos estar Tú sin mí ni yo sin ti Vaya Sí, mami Vaya 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 Vámonos con danza Esto me lleva Sí, mami Vaya Vaya Sí, mami Sí, mami Sí, mami Vaya Vaya Gracias.